Bien, volvemos con Super Mario RPG, estamos en el live stream, espero que este principio se haya grabado bien, que nunca me puedo fiar con que grabas, XSplit es un programa para hacer live streams y también se puede grabar al disco duro y todo eso, para el que acaba de preguntar en el chat como grabo, ese es el programa XSplit, todo junto, una X, SP, L, y T, vale, eso, que Super Mario RPG, bueno, en la intro ya lo hemos visto cien veces, ahora no recordaba, tengo tres estrellas ahora mismo, vale, voy a cargar la partida y voy a volver a grabar en el segundo slot, esta partida la tengo como copia de seguridad, para que no se me pierdan las cosicas, para que no se joda la partida, como ha pasado alguna vez y tenga que repetir todo y cosas así, ¿sabéis? Pues eso, vale, en el último capítulo, en la última cosa de estas, salvamos a los topetes esos, y, ah, por cierto, esto creo que lo dije mal la otra vez, creo que dije que la piedra esta que te daba la chiquilla era para, eh, la piedra que te daba la chiquilla a cambio de unos juegos artificiales era para, para el mejor objeto, pero no, era para enfrentarse al jefe más difícil del juego, me parece, o, bueno, no creo que sea el más difícil, era un jefe inspirado en el, era un jefe para el este, para, joder, inspirado en Final Fantasy, así, coño, que al fin y al cabo los creadores son Squares, del juego este con Nintendo, Booster Path, cojones, el paso del Booster, para llegar a, bueno, la siguiente parte, la verdad es que es una de las que más me gustan, el pasaje este de Booster, o sea, no, la torre de Booster, Booster yo creo que es uno de los mejores personajes de este juego, a ver, voy a ver si puedo ignorar, creo que tiene que haber algún secreto por aquí, me suena, ajá, una, vale, una flor, tampoco era, pero bueno, vamos a hacer batallas, todas las que pueda, voy a, o sea, me parece que este primer juego, o sea, esta primera parte, o este primer vídeo de los que voy a grabar hoy va a ser un poco farmear, porque tengo muy, muy poco nivel, yo creo que tengo demasiado poco nivel ahora mismo, la verdad, o sea, se puede hacer, pero parece que voy a tener que farmear un pelín, coño, no me había fijado que eso era un enemigo, electricidad estática, ala, tiene muchísimo que ver con cualquier cosa de Mario, Booster se unirá ya en cuanto llegue a donde tengo que llegar, pero sí, se va a unir dentro de nada y menos, joder, ¿por qué no se ha muerto todavía? ¿Veis? O sea, los enemigos me quitan bastante, pero por Dios, muérete. Ha sido con los, sí, la isla de los Yoshis está ya hecha, bien, menos mal, la isla de los Yoshis si lo buscas en YouTube, vamos, está el 10 o el 9, creo que el 10. A ver, Gino, Gino ha subido de nivel, ¿qué le damos? Que, bueno, para el que no lo sepa, que elegir uno de los tres cosas estas, Pou le da uno de ataque y defensa, he dicho HP le da varios, un número indeterminado, creo que son cuatro o cinco los que lo subía. Coño, tres de ataque mágico y uno de defensa mágica. Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pou y una Estrellicar. Me parece que con seis Pou. Si nadie más tiene nada más que decir, que hable ahora o calle para siempre. Otro Pou. Pues nada, Pou. Ya es imposible que remonten, yo creo, los Estrellica o HP o algo. A ver, batallas, más batallas tontas. Vale, hay una planta, esta vez no voy a picar. Si alguien nota que a lo mejor le va retrasado el live stream, intentad actualizar. A lo mejor si veis que he preguntado por lo del Pou y todo eso y ya la gente ha contestado hace un rato o algo así, si notáis como que a lo mejor pensáis que vais retrasados, intentad actualizar. Pero bueno, yo lo mío. Thunderbolt. A ver cuánto quitamos. Joder, cero a la puta planta, que al fin y al cabo es lo que quería, joder. Vale, te has curado vida insensato cuando te he quitado nada con Gino. Perfecto. La electricidad estática de verdad es que me revienta, sobre todo a Gino o a Geno, como lo queráis decir. Le he quitado un huevo. Oh, espérate. Ah no, Gino Boost, ¿qué hacía? Perdón, perdón. Oh, vale. Esto. Esto, ya me han dado estabilidad. Si la hubiera tenido para el jefe anterior me hubiera sido mucho más fácil. Estabilidad es la polla, macho. Gino Boost. Creo que... Sí, creo que le he dado bien. Ataque y defensa. Creo que si no le doy bien solo me da una de las dos estadísticas. Pero ahora mismo Mario mete unas hostias como auténticos panes, que es lo que me importa. 80, vale. Me esperaba un poco más, pero no está mal, no está mal. No está mal. Vale, por cierto, cuando lleguemos, es un poco spoiler, pero cuando lleguemos a la torre de Booster, se nos unirá a... ¿Bowser? Espera... Sí, es Booster. Es que... Ya te digo, no me acuerdo de la mitad de los nombres. No es Burn ni es Monster, es Nestea, básicamente. Nestea, al limón. ¿Algún secreto más? Es que... Ya te digo, este juego no me puedo fiar. Booster se parece mucho a Wario. Eso es lo que estaba pensando, que a Booster intentaré darle una voz un poco de Wario, pero va a ser un poco patético por mi parte intentarlo. ¡Coño! Flor gratis. No me acordaba de esto. El jefe de este nivel es Booster y Booster es la polla. A ver, si recuerdo bien, aquí había un secreto por aquí. ¡Ah, ja, ja! Me colé. Me elimino a todos los enemigos y que les jodan. O sea, me llevo monedas y mato a la gente. Paso de perder el tiempo. ¡Oh! En el jefe del barco hundido. El barco hundido era chunguillo. El barco hundido tenía su trama. Pero... ¡Ah, vale! Esto es lo que iba a decir. Se nos va a unir Booster, entonces tendréis que decidir vosotros. Después de este empezaré a decir... ¿Quién queréis que vaya en el equipo? Porque habrá que cambiarlo. Pero no lo digáis todavía. Esperad a que lo pregunte. ¡Ahí va! Booster. Bueno... ¡Oh! Booster tiene... Tiene un... Un sitio... Bastante bueno. Hecho de menos... Hecho de menos mi fortaleza. Vamos a ponerle borro en carda, animal. Hecho de menos los viejos días. Toast Tool. O vamos a llamarla Peach. Solamente porque Toast Tool es impronunciable. Eh... Peach llorando de terror. Mario corriendo a salvarla. Está llorando. Odios en Mario. Vale, vale. Cálmate. No dejes que te vea así. Eh... ¿Cómo has estado? No, gilipollas. Así no. Eh... Tono... Está mal el tono. Necesitas más confianza. Eh... ¿Qué estás haciendo aquí? Si... Toast Tool... O sea, si Peach estuviera en mi castillo. Eh... Esperando a ser rescatada. Estaría llorando como una nena. Y... Irónicamente es lo que está haciendo. Porque básicamente no sirve para otra cosa. O sea, Peach... Yo creo que ni un juego hace nada. De hecho, en el propio... En el propio... Tenía un juego para DS o algo así, ¿no? En su propio juego tenía un ataque que era llorar. Como un... Como una estúpida. Inútil. O sea, que... Buen personaje, sí. ¡Oh! He oído... He oído voces. Podría ser... ¡No me lo puedo yo de creer! ¡Es Mario! Bowser no lo ha visto. Es más grande. ¡Mario! Estoy arriba. ¿Super Peach? ¿Se llamaba Super Peach DS? Joder... Que nombre más... Un poco feo para el juego, ¿no? ¿También se tiene Peach al final? Sí, eso ya lo sé. Pero es... Es básicamente... Curandera. Típico de los RPGs. El típico curandero o algo así. Es... Es lo que hace básicamente. Eso sí, es muy buena en ese aspecto. La verdad es que tiene algunas cosas que son... Tiene hasta revivir y cosas así. ¿Ha jugado alguno... No, Star Ocean no llega a jugar. A ver... Uh, perdón. Que siguen hablando. Esa voz es Peach. Eh... Ah, pensaba que se había escapado, pero... Estaba atrapada aquí. Ja, ja, ja. Bueno. Supongo que volveré a mi castillo ahora. Fuera de mi camino, canijo. Ahora, ¿quién cambiarás en tu equipo? Eso es lo que quería deciros antes. Eh... Ahora decidiréis vosotros a quién cambio. Vamos a... Oh, espérate. Tengo que manejar a Mario primero. Hola. He visto unos ojos inquietantes aquí. Hola. Vale. Creo que no puedo hacer nada ahí. ¿Cómo coño? Ah, ya recuerdo que tenía que hacer. Irme. Y volver. Ahora están los ojos inquietantes. Eh, tú. Está cerrado. ¿No? No era esto lo que... Creo que... Ahora. Vale. Ahora intento volverme. Viene. ¿Qué? ¿Todavía estás aquí? Eh... Esa mirada en tu cara. Ja, ja, ja. Ya lo entiendo. Fuera de mi camino, pequeñajo. Ataque pinchos. Sí, soy... Soy la caña, ¿no? Todo este poder. Y... Y el aspecto también. Ya sé, ya sé. Sé lo que estás pensando. Un tío tan fuerte como... Como él sería... Sería bueno de tenerlo... Tenerlo al... O sea... Tenerlo de tu lado, ¿verdad? Venga, voy a hacer algo que puede que me arrepienta después. Te dejaré unirte a la... A la... A la... A la tropa... A la... ¿Cómo lo traducimos? A la... Tropa Kupa. Tropa Kupa. No, ¿por qué no? Puedes agradecérmelo después. Mari y sus amigos se han unido a la copa trupa. Joder, a la trupa... ¡Ah! Tropa Kupa, cojones. O... O eso pretende... O eso... O eso están fingiendo. Bowser se han unido al... Al... Al equipo. Ah, tenía que haberlo leído en voz de narrador. Se me olvidan las cosas. Pero bueno, no pasa nada. Eh... Mirad Booster por ahí asomando todo el puto del rato. Booster mola bastante. Eh... Te gustaría... Vale. Ahora... Es cuando lo voy a preguntar. Bueno... ¿Quieres una explicación de cómo cambiar aliados? Sí. Vamos a... Mientras esto... Decidme vosotros a quién queréis que cambiemos. O sea, ¿quién dejamos fuera? Eh... Creo que Mario no se puede cambiar, la verdad. Nunca lo he intentado cambiar. Malou, Geno o Bowser se queda fuera. Vosotros decidís. Bueno, ahora sois cuatro. Pero... La lucha está limitada a tres. Eh... Vamos a Switch. Efectivamente. Tutorial. Todas de tutorial. Estos tres lucharán. Los de la izquierda. Y estos... Eh... Descansarán. A ver... Ajeno, Malou, Geno, Geno... Madre mía. Eh... Ahora... Ahora haré cuentas. Escoge simplemente a los dos que quieras cambiar y etc. Cambia por defecto a Malou. Pero bueno, creo que lo vuelve a cambiar de... Geno. Están diciendo que fuera Geno. Mario... Ah, vale. Mario siempre tiene que luchar. Mario no se puede sacar del equipo. Lástima. La verdad quita una posibilidad de combinaciones. Vamos a ver. Nadie quiere echar a Bowser por lo visto. A ver... Vamos a... Mmm... Veo por ahí. No repitáis... No repitáis que pueda hacer bien la cuenta. Me vais a dejar... Tengo que poner esto medio en pausa un momento porque necesito hacer la cuenta. Guay. Tú para arriba. A ver. Tenemos por ahí dos Geno fuera. Geno. Malou. Dos Malou fuera nada más. Así que... Tres Malou. Cuatro Malou. No sé si ha repetido alguien de los que ha dicho Malou. Me parece que Geno es el que cinco Malou. Pero he visto... Antes hay muchos más Genos. Uno, dos, tres, cuatro... Aunque creo que Nora cambió de opinión luego. Malou. Dijo Malou. Mierda. Ahora no me salen las cuentas. Tenemos aquí Geno. Geno. Pero Geno ya lo he repetido antes. Joder. Si lo hubiera dicho nada más que una vez podría hacer cuentas. Bien. Ahora la verdad no me salen las cuentas. Pero yo creo... Que Geno es el que se ha dicho que se quite más veces. Me parece. Así que... Geno te vas. Bouser está ni... Tiene 80 de vida Bouser. Bouser es la polla. Bastante de vida. Así que bueno. Por ahora se va Geno. Luego de todas formas supongo que cada cierto tiempo iré preguntando a ver si queréis hacer algún cambio en el equipo para no tener todo el mismo equipo. Pero vamos. Por ahora se va a quedar así. Bouser, ahora mismo no tienes ni armas ni nada ¿verdad? Vamos a ver si podemos... Lo primero. Tus objetos. No tiene accesorio, mierda. Vale. Eh... No tengo ningún accesorio. Cago en... No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada más o no. Es decir, no puedo hacer nemar una voz como a través de una máscara. Estuve pensando en la típica... Lo de Booster es recibido, sí. O algo así. A través de como un transmisor de estos típicos con una máscara. Bienvenido Vamos a ponernos dentro de Grullo con máscara no Si Roger, si si El típico comando El típico comando de estos Especiales por ahí, futurista Si, por cualquier tal Que es algo así, detrás de esa máscara no deberían Poder salir nada O tipo Darth Vader Darth Vader, coño Darth Vader Podría ser una idea Vamos a ir probando Pero no, Darth Vader no me sale Hace falta ser Constantino Romero para poder hacer Darth Vader, lo siento pero no No puedo Vamos a intentar Lo de los walkie talkies Bienvenido Booster está ocupado Así que no puede jugar Intenta venir en otro momento O puedes intentar Entrar por la fuerza Recibido, gracias Ah, mierda No sabía que tenía que luchar contra él Y encima empieza atacando Oh Dios, no Hacen el baile Ese estúpido Que no sé Cómo demonios Parármelo Vale, me ha pegado Una hostia bien Buena Eh, a curar No, no, no No Botón equivocado No lo comprendo Ah, creo que no puedo hacer ataques especiales ahora Bowser tiene algún ataque especial ahora mismo Aterrorizar Vamos a probar qué hace Porque no me acuerdo De la mitad de las cosas Rotar control Yo he hecho algo Lo he hecho bien o lo he hecho mal 25 Pues no parece que haya O no mates a Mario No mates a Mario Bien, 7 nada más Ahora quiero que le cures Vale, bien Vale, perfecto Nada, está como nuevo Fresquísimo ¿Veis? Tenía que haber Tenía que haber subido más nivel Porque mirad lo que me quitan Los desgraciados estos Yo creo que tengo nivel de menos A lo mejor tenía que tener como nivel 10 O algo así Para Para enfrentarme a esta gente Vamos a Meternos contra todo lo que veamos Uh ¿Por qué hay que subir de nivel? Ah, te da un rayico por ahí Vale, ¿te apetece? Malo Dios, qué cerapio Bowser ahora mismo Podría ser el Digamos El tanque Como en los RPG Es el que más vida tiene Yo creo que es el que más vida Va a llegar a tener Pero Aquí vamos a conseguir un objeto Ah, mira Ese se muere rápido Aquí vamos a conseguir El arma de Bowser Si recuerdo como Pero vamos Creo que sí Tú También quiero enfrentarme contigo Voy a enfrentarme contra todo Lo siento si va a ser más aburrido Porque tengo que hacer más batallas Pero es que He hecho demasiadas pocas Por ahora Y Es que me quitan demasiado Joder La gente Todo el mundo Es inmune a los hechizos O cómo va la movida ¿Cómo va la movida? ¿Cómo de estas ha conseguido Comenzar a Mario Para que le acepte? Mario En realidad es Es un calzonazo En todos los juegos Se acepta lo que sea O sea Son siempre Son muy Son muy crédulos Los servicios de videojuego O sea Nada Nada Vamos a Atacar Normalito Ese está casi muerto Creo Vale Bien Y este debería estar También casi muerto Vale Perfecto Esos enemigos No son muy de Mario En absoluto Los únicos Los Saiyaj Estos con máscara Los restos La verdad es que Tienen muchos enemigos Que de Mario Tienen nada O sea No son del estilo De juegos de Mario Es lo que Es un poco raro Es un poco raro De este juego Que Como está hecho por Square Por Square Hizo un poco Lo que le apeteció Vale Esto de aquí es importante Y tengo que fijarme bien Ups Vale ¿Todos estos Le debería afectar Al puto rayo O seguiría tirando rayos Aquí Para nada Vale A todos les ha quitado Algo de vida Por lo menos Voy a centrarme En el que parece más fuerte Solo por si acaso Full House Casa No Vale No quitan Es que Bowser Se lo Bowser se lo para A todo O no Vale No me ha No me ha quitado nada Bowser digo que Tiene una defensa Increíble Este pavo Dios Que cien ha quitado Bowser está cheto Bowser la verdad Es que quita Quita bastante Y tiene un huevo de defensa La verdad es que Me gusta bastante Siempre lo usaba ¿Sabes cómo seguir Al final Los Los fuegos artificiales Ahí va Había alguna cosa Con eso ¿Verdad? De que Si hacían ciertas cosas Salían los fuegos artificiales Mejores A ver Mea Mario ha subido Por cierto Ir diciendo Que queréis subirle Vida O ataque Dos de ataque Y una defensa Por cierto Tres de HP O cuatro Sí Tres de HP Perdón O Uno y uno Estrella Pou Estrella Pou Estrella HP Pou Tenemos Tres y tres Por ahora Entre estrella y Pou Tres y cuatro Dos HP Tres HP De repente Estrella Estrella Uy interesante Creo que va ganando estrella Uno Dos No me salen las cuentas Una, dos Tres y cuatro Y cinco No hay ninguno repetido Y ahora pongo Una, dos Tres Cuatro y cinco También Tenemos un empate Necesitamos el desempate El siguiente que diga El siguiente que lo diga Lo hacemos El siguiente que no lo diga Repetido Por cierto Que me estoy viendo En cuanto lo Estrella Dirler 20 No ya lo dijiste Alguien más Alguien que diga Que hubiese dicho antes HP Puede repetir De todas formas Pero que Entre estrella y Pou Porque HP ha perdido Digamos Van cinco y cinco Han empatado Necesitamos el desempate Estrella o Pou Estrella Vale Pues estrella Entonces Y nadie más ha subido Lo cual es una lástima Pero bueno Esto de aquí Mira booster Por ahí Siempre 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 Por ahí Escondiéndose Tenemos que Recordar este orden Este orden Es importante Booster el primero Booster el segundo Si vale Esto es bastante Esto luego Para conseguir el arma De Bowser Hacía falta Recordar esta combinación Tenemos Un booster Con gorra francesa Digamos Un booster Con gorra De béisbol amarilla Booster pirata Booster Mister T Booster Papo Pitufo Y booster El booster normal El booster el sexto Es ahora mismo El que tiene el castillo Este O lo que sea Vale Creo que me puedo acordar Vamos a probar Bueno Esto vendrá bastante después Mientras vamos a seguir Haciendo alguna batalla Tonta Para que Primero Se nos olvide No pienso apuntármelo Esta vez no Vamos a tirar de memoria Primero Vamos a hacer batallas Para subir de nivel Y que se nos olvide la combinación Y tener que volver a bajar Y que cuando subamos Tengamos que hacer más batallas Y se nos vuelva a olvidar Y así va a ir la cosa Creo que es un buen plan Se cura vida Que no te he pegado a ti todavía Gilipoite Pues nada Tú sabrás Eriji Ha movido las paticas Pero no ha hecho nada Cuando te has que volver a bajármelo Apunto yo No, no creo que haga falta No O sea No te hace falta Volver a bajar En realidad El problema es que Si fallas Luego va a ver Que básicamente Hace una combinación Con las caras De los boosters Ah mira Ha subido esto Pero que Básicamente si fallas Hay que hacer una batalla O algo así Tampoco pasa demasiado Malo o ha subido Vamos a ver Que opciones tenemos 3 de ataque Y 1 de defensa 4 de vida Perdón 1 y 1 De ataque mágico Y defensa mágica Venga Decirlo Wario salió antes que booster Si Wario salió de hecho HP Wow Vale Parece que Quieren Que Ya es tontería Geno O sea Malo o vida Vale Malo o vida Vale Vamos a ignorar Estos Oh Vale Ya aquí viene Me parece No recuerdo mal No sé exactamente El orden en que salió Pero me parece Que salió un año antes O algo así El Wario Land Y después salió Este juego O sea que No son la misma persona O sea Booster y Wario No son la misma persona Pero la verdad Es que el diseño El personaje es muy parecido En cierto aspecto Incluso la personalidad Es un poco parecida Pero bueno Vamos a darle una voz De Wario Que no sé si voy a hacer No voy a saber hacerla En absoluto Pero bueno Ja 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 Soy booster Y este es mi Buah Dios santo No sé que es eso Hablan en inglés Por un motivo Wario mola más Sí Pero este tío mola La verdad Este tío mola De todas formas Es como un chiquillo En realidad Es un chiquillo Un cuerpo de hombre Nada más que hay que jugar Y jugar Y juegar Ja 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 Soy booster Y este es mi Mi famosa torre Del Eh Joder De diversiones Digamos Por decirlo así Normalmente Yo doy la bienvenida A los visitantes Para jugar con Conmigo y los Conmigo y los Sniffs Joder No sé hacer voces Esto Que cojones Que son casi La misma persona Son parecido La verdad Es que es la boca Con la sonrisa Esa que les da Que les da ese aspecto Que son iguales Pero bueno Sin embargo Una chica Cayó del cielo En mi regazo Recientemente Desde entonces He estado Ocupado Joder He estado ocupado En manteniendo La entretenida No Feliz y entretenida Ya no tengo tiempo Para jugar Así que Diviértete tú mismo Tu propio Tu propio riego Eso es Oh la música Esta música mola un huevo Se vuelve corriendo Se ha ido en el tren Por aquí Pero el tren Se ha ido solo Y se ha vuelto corriendo Por ahí No me acordaba De eso Oh esta canción Mola un huevo No había ningún secreto Míralo Flower tab Antes lo digo Tengo demasiadas cosas Pues Un honey syrup Tenemos demasiados Voy a tirar un honey syrup Para la mierda Y voy a tomarme Un flower tab Para celebrarlo Voy a tomarme Dos flower tabs Vamos a tirar La casa por la ventana Hay versión Ah si Hay una versión española Del juego Pero es Es un hack Digamos Es una traducción No oficial Entonces he jugado Al normal La verdad es que macho La música de booster Es una de las mejores Después de la de El laberinto de Geno O de Geno Como lo queráis pronunciar Yo creo que la música de booster Es de las mejores Y no se porque me estoy centrando En ese de ahí Pero deberíamos ir a por las bombas Que pueden explotarnos He gastado unas cuantas He gastado un par Con eso me parece suficiente Hay que No me vendría mal Cuando no me de cuenta Y estoy gastando Demasiados puntos mágicos Tener alguna flor No me ha quitado nada Tener alguna flor De ahí guardada Por si acaso Que es como un flower tab Pero que no puedo O sea que es como un flower Perdón Es como un honey syrup Que no puedo usar Dentro de las batallas Voy a luchar Contra todas las bombas O sea Lo siento al que no le guste Verme luchar Contra todo lo que me encuentro Pero De verdad que urgentemente Tengo que subir de nivel Esto ya empieza a ser ridículo Y si paso de todas las batallas Como estoy haciendo hasta ahora O de casi todas No voy a subir Nunca Además parece que Son batallas rápidas Esta vez ¿De dónde sacaste el arma de Malou? Yo no la tengo Hay que volver a hablar Con la rana En el vídeo Del tadpole pond Vamos En el de la charca Las ranas Esta Hay que volver a hablar Con la rana Con el padre No Con el abuelo De Malou Vamos a tirar un rayito No hay ninguna manera Para aumentar el menú de objetos No que yo sepa Pick me up Vale ¿Cuántos objetos tengo? Madre mía Otra vez estoy lleno de mierda ¿Esto qué cojones es? Me da todo por culo El Yoshi Candy Vale Eso me lo voy a guardar Es como una aseta ¿Qué tengo por ahí? Aseta normal Ya Joder Es que no me gusta tirar objetos La verdad Es que necesito todo Realmente No me sobra nada Voy a Tengo un Combate más rápido Menos XP La verdad La verdad No sé cómo funciona Pero no Creo que es por los Por los tipos de enemigos Pues esta batalla No me ha dado Me ha booster Otra vez Escondido aquí Así A ver Creo recordar Me cago en Míralo Esto de aquí ¿Ves? La vista isométrica Me va a hacer Me va a hacer La jugarreta Aquí Pero había que saltar Aquí Mira He fallado Básicamente había que saltar Aquí desde arriba Para que Te impulse Otra vez Hasta coger el objeto Pero la vista isométrica Es lo que tiene Ahora Voy a intentarlo otra vez Esta vez esquivando Los enemigos No debería ser demasiado difícil No hacer ningún combate Hasta llegar hasta ahí Madre mía Esta música mola Un huevo La persona que se usa El box ¿Qué box? Uh Cuidao Cuidao No pasa nada A ver Perfecto Madre mía Creo que es la primera vez Que consigo hacer esta mierda Así os lo digo ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Maser Parece un arma Oh Ah Ahí viene Ah Venga hombre Ya os digo Esta parte no la recordaba Porque creo que No la llegué a ver nunca Es un arma ¿Verdad? Oh Que si lo es ¿Qué? Pensaba que era Una típica flor O algo así Pues me viene Que me viene De puta madre Un martillo mejor La verdad Este arma ya os digo Creo que no la conseguí Nunca 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 Vamos a probarla Con alguna bomba Porque Lo más probable Es que no me No consiga saltarme Las bombas Las bombas Como se mueven así En círculos Es más difícil De esquivar Mialo Ahí está Uh Tres seguidos A ver ¿Cuánto quita El martillo? 62 No es tanto No noto mucha diferencia La verdad Pick me ups Venga Regalarme más Pick me ups Que no los voy a gastar Yo creo La mayoría de las veces Pero bueno Que no Noes no No I